Aquí el detalle de la información, este 2 de marzo será presentado el libro Joven entre los Jóvenes del Padre Salesiano Alfonso Francia. Esta obra busca acercar a los docentes hacia la pedagogía promovida por San Juan Bosco. El Padre Alfonso Francia, sacerdote salesiano, nos acerca al espíritu de San Juan Bosco, quien siempre buscó introducir en la educación el sentido de la pedagogía de la ternura. Cómo el educador y el espíritu de Don Bosco quiere dar respuesta a la problemática de los jóvenes de hoy, a los jóvenes violentos, a los que están abandonados. Joven entre los Jóvenes se titula su libro, un material bibliográfico dirigido a educadores, que incluye cuatro CDs con el audio de todos los poemas. El sacerdote dijo que no descarta elaborar videos de estos poemas. Hemos hecho cuatro CDs de los 74 poemas de Don Bosco. Y esperamos que muy pronto tengamos también el video, porque es entusiasmante encontrar la vida, el espíritu de Don Bosco así, con ritmo, con musicalidad que tiene la poesía. El Padre Alfonso, comunicador y presidente de la Asociación Animadores del Siglo XXI, recrea la presencia de Don Bosco en diversos escenarios, donde los jóvenes ponen su vida en riesgo, en parques, plazas y canchas deportivas, donde se convierten en presas de la violencia, las drogas, entre otros males. El día 2 de marzo, como dices bien, a las seis y media de la tarde. El próximo 2 de marzo, este libro será presentado en la Asociación Cristiana de Jóvenes, más conocida como la WAI. Pero nosotros lanzaremos a internet ediciones digitales y siempre en nuestra librería salesiana, o aquí concretamente. Todos los interesados en conseguir este material lo pueden hacer en librerías salesianas.